En el video de hoy te traemos un top 10 con los mejores golazos de la Superliga. Para los amantes del buen juego, el puesto número 10 es para Junior Arias, que convirtió el único tanto de la victoria de Talleres ante Patronato por la fecha 5, una excelente jugada colectiva. El puesto número 9 es también para Talleres, con otro golazo de jugada colectiva. Fue el de Juan Ramírez ante River en el triunfo 4-0 sobre el equipo de Marcelo Gallardo por la fecha 7. Cristian Bernardi se apodera el puesto número 8 con este bello tanto ante Tigre por la fecha número 10 de la Superliga. Presten atención a este volante porque cada vez que convierte lo hace con una sobresaliente técnica. El puesto número 7 es para Adrío Benedetto, cuando se lució ante Vélez bajo la mirada de Jorge Sampaoli y lo terminó de convencer para llevarlo a la selección. El 9 quedó pasado ante la asistencia de Pavón y luego de un desvío, la pelota le quedó perfecta para que improvisara y la metiera con el taco. Por la fecha 6, chocaban Olimpo y Huracán y Mauro Bogado clavó este zapatazo desde afuera del área para el 2-0 del globo. El volante se queda así con el puesto número 6 de este top. Brian Aleman decretó la victoria de Gimnasia ante River por la fecha 11 de la Superliga. En tiempo de descuento clavó un zurdazo desde afuera del área para poner el 2-1 y acrecentar el mal momento del millonario en el final de 2017. Gervasio Núñez se adueña del puesto número 4 con una demostración de su calidad técnica en su pierna zurda y justamente se lo convirtió a Rosario Central, el club donde nació futbolísticamente. Fue el único tanto del partido que ganó Atlético Tucumán 1-0. En el 2-2 de Argentinos y Temperley por la fecha 11, Sánchez Otero clavó un golazo desde casi la mitad de la cancha. El partido terminaría 2-2. Leonardo Poncio logró la igualdad ante Boca en el Superclásico con un gran remate desde lejos. El arquero Agustín Rossi no pudo hacer más nada que mirar cómo se le metió en el ángulo. Y el primer puesto es para Edwin Cardona, que puso el 1-0 de Boca sobre el River con un remate exquisitamente colocado en el ángulo de Germán Lux. Y así llegamos al final de este top. Si te pareció que falta algún gol aquí o no coincidís con el orden en que están colocados los tantos, podés dejarnos tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.